Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Me llora en silencio por tu adiós Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele Como quisiera hoy Que tu viera Que tu sonido jamás se hubiera cerrado nunca Y estar mirándolo Todo el tiempo Inolvidable Tardeo que fuera Tardeo que estaré conmigo Para seguir Amando 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia Tardeo que estaré conmigo Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que tu viera Sé que tu viera Sé que tu viera Yo he sufrido tanto por tu adiós Tardeo que estaré conmigo Tardeo que estaré conmigo Tardeo que estaré conmigo Como quisiera Tardeo que estaré conmigo Tardeo que estaré conmigo ¡Suscríbete al canal!